Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiri Preto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque EA pide que se abandonen los antiguos Battlefield Así de claro y así de tajante ha sido EA, les ha invitado a los fans a cesar su labor de mantener abiertos los servidores Usando así la propiedad intelectual de la marca Y es que han dicho y cito textualmente, vamos directo al grano El equipo legal de Electronic Arts nos contactó y nos pidió amablemente que dejemos de distribuir y usar su propiedad intelectual Así se puede leer en la página oficial Revive Como entusiastas fanáticos de la franquicia respetamos estas estipulaciones Aunque cabe mencionar que el problema es algo más profundo Ya que no es solo que se estén ejecutando servidores Sino que para ejecutar los viejos juegos de la saga Battlefield También estaban distribuyendo versiones modificadas de los clientes del juego original Y atentos porque la declaración del grupo es la siguiente En los últimos 3 años y medio, Revive Network llenó un vacío en el corazón de casi un millón de jugadores Al devolver los títulos favoritos a la vida después de que se cerraran los servicios en línea tras el cierre de GameSpy Hace solo unos meses nos hicimos cargo de poner en línea los servicios de varios títulos La recepción pública de nuestros esfuerzos fue enorme y nunca esperábamos que se volviera tan grande como lo fue En este momento las descargas de archivos están deshabilitadas Esta es probablemente la parte en la que tenemos que despedirnos Antes de abandonar el campo de batalla nos gustaría agradecer a todos los desarrolladores, artistas, moderadores Y por último a todos los jugadores que ayudaron a que todo esto se hiciera realidad Sin ti nos hubiera convertido en un gran momento Recordemos que la comunidad de usuarios de Battlefield es una de las más diversas que existen en la actualidad The Revive Team fue una plataforma que luchó para que se mantenieran abiertos servidores de títulos como Battlefield 2 o Battlefield 2142 Este grupo de usuarios ha reportado que EA les ha hecho llegar un comunicado legal Invitándoles a cesar su labor de mantener abiertos los servidores Para aquel que no lo entienda Así que bueno esto se acabó Porque si no se pueden meter en problemas serios Y si estabas jugándolo pues que sepas que ya no vas a poder jugar online Una lástima Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!